Los bailadores comparen, por los caminos atascan Y llegando los bailadores comparen, por los caminos atascan El voco en tiplo y el ruido, no enseña lo que toca El voco en tiplo y el ruido, no enseña lo que toca Porque así son los bailos, no tienen cuando acabar Es donde se campesina, desde el tiempo colonial Y llegando los bailadores comparen, por los caminos atascan Y llegando los bailadores comparen, por los caminos atascan Hoy no sé en su guayabara, su pola y su machete Hoy no sé en su guayabara, su pola y su machete Los guadillos de encimieran, desde la banda en el cuateque Hoy se rompen las fieras, y se caen los mauretes Y llegando los bailadores comparen, por los caminos atascan Y llegando los bailadores comparen, por los caminos atascan Y a la coma de cabrilla, contra el piedre y su el fogón Y a la coma de cabrilla, contra el piedre y su el fogón Ya está tan cochar la yuca, ya está enojo pa' lechón, ya to' pa' ramón pa' buca, en plata roba el de pincón. Y llegando al lado de tu país, por los caminos atascan. Y llegando al lado de tu país, por los caminos atascan. Haz a falta que vengas con la gente, ya todo está preparado. Y llegando al lado de tu país, por los caminos atascan. Haz a falta que vengas con la gente, ya todo está preparado. Y llegando al lado de tu país, por los caminos atascan. Baitando el sol, ser mojito, con la compañía y cura. Y llegando al lado de tu país, por los caminos atascan. En el sol, ser mojito, así que ya contigo quiero bailar. Y llegando al lado de tu país, por los caminos atascan. Por los caminos atascan. Por los caminos atascan. Y llegando al lado de tu país, por los caminos atascan. Y llegando al lado de tu país, por los caminos atascan. Y llegando al lado de tu país, por los caminos atascan.